Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Pasó una nueva fecha del torneo y un poco de miedo me empieza a agarrar, porque el rojo sigue puntero y yo no tengo asegurado el auto contra Granizo. Y lo que es lindo es que Colón le está respirando ahí en la nuca, así que se ve que no fue casualidad que saliera campeón en el torneo pasado. A esta altura el sabalero es más regular que Bayern Munich. River le ganó bien a Vélez, que le dicen Giorgeva, porque lidera el fondo. El triunfo es bueno para el muñeco, se le viene la revancha con el Mineiro y necesita confianza. Para pasar tiene que hacer cuatro goles, porque perdió en la ida 1 a 0 y se sabe que los dos primeros que hace en Brasil siempre te los anula el VAR. A mí me preocupa Boca, que está perdido como ruso en la neblina. El Ceney se hunde y la última vez que generó algún peligro fue cuando Marco Rojo quiso romper todo con el matafuego. Y ahora Estudiante se lo ganó con la pelota parada y Boca lo perdió con la defensa parada. Y en eso Givelme y Lobostero la verdad es que nos parecemos, porque los dos nos preocupamos mucho cuando no aparece en la marca. Gracias. Gracias por ver el video